Solo la presa Solís salva a la ciudadanía para abastecer de agua Guanajuato, ya que se encuentra al 86% de su capacidad. En cambio, el resto de las presas con las que cuenta Guanajuato y las monitorea la Comisión Nacional del Agua, la Conagua, la presa de Peñuelitas, se encuentra al 10% de su capacidad y es la más baja en todo Guanajuato. Otra de las presas que se encuentran con indicadores muy bajos es la Soledad, o también conocida como el Marfil, está al 13% de su capacidad. De acuerdo con el mapa de las principales presas de México por parte de la Conagua, las otras presas que se encuentran con un porcentaje menor al 40% son Laguna de Yuriria, 29.60%, después El Palote, 32% y La Begoña, al 39%. Con niveles no tan bajos y que superan el 50% de su capacidad está San Antonio de Aceves, al 41.7%, La Bolondrina, al 50.70% y La Purísima, al 52%. Desde el pasado 1 de abril, las presas en donde más ha bajado el nivel de agua son El Marfil, que pasó del 18.90% al 13%, es decir, 5 puntos porcentuales menos. Peñuelitas es otra de las que se encontraba al 14.26%, ahora está al 10%. El Palote estaba al 38.44% de su capacidad, hoy se encuentra al 32%. Pese a los bajos registros de almacenamiento de agua que hay en la mayoría de las presas de Guanajuato, el gobernador de esta entidad, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, aseguró que sí hay agua y la presa Solís, que es la de mayor capacidad, tiene agua. Y estaba al 84%.